Más de 300 familias recibieron los primeros kits del programa Mi Hogar Eficiente en la región. Además, se hizo una entrega simbólica del recambio de 990 luminarias LED para el centro del Autaro y casi todo Pillar el Mún, con la presencia del alcalde Raúl Chíferli y la subsecretaria Jimena Jara. Hoy día la gente puede caminar más tranquilo, gracias al proyecto que se fue presentado, y también ejecutado por la gente del municipio, la salida de energía, y la verdad es que estoy muy contenta con la subsecretaria que ha llegado a nuestra comuna, en representación de nuestra presidenta Michelle Bachelet, para poder inaugurar esta luminaria que le va a alegrar a muchas familias del Autaro, tanto adultos como niños, cuando llegan de su trabajo, van rumbo a su trabajo en la noche, cuando vuelven de estudiar en Temuco, la verdad es que estoy muy contento. Por su parte, la subsecretaria señaló que esta iniciativa va en directa ayuda de la comunidad. Muy contentos como Ministerio de Energía y como gobierno, no, porque se están concretando los proyectos que anunciamos el 2014, cuando recién asumimos. Hoy día ya estamos inaugurando, se ha hecho realidad esta obra del recambio de alumbrado aquí en la comuna del Autaro, y así como en otras comunas también a lo largo del país. Además, las familias beneficiarias recibieron un kit que consistía en una bolsa con dos ampolletas LED de 9 watts, de bajo consumo, y que alumbran con la misma intensidad que las convencionales. Me parece que es un avance la comuna, bueno. Me parece bueno, nos ayuda a evitar la delincuencia y a muchas otras cosas que suceden en la calle, y nos dan mayor seguridad. ¿Se siente más segura usted cuando sale a la calle? Sí, pues más segura. ¿Y el kit que le entregaron de eficiencia energética, qué le parece? Muy bueno, estoy feliz con ello. Esta actividad tuvo como objetivo entregar a la comuna las nuevas luminarias LED, que significan un importante ahorro para la municipalidad y mayor seguridad para los habitantes de la comuna.